Un feliz día. ¡Feliz día! ¿No se ignoró? Una flor para la salida. No, ese es el reto, ¿no? ¡Feliz día! Salió muy corriente. Vamos a intentar que sean a los hombres que son los que se rehusan un poco a recibir las rosas. ¿Por qué? No tengo ni idea. Un feliz día. Ese es el reto. ¿Sí? Ese es el reto. Ese es el reto. Mi señor, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Polo Castellblanco. Don Polo. ¿Cómo tienen las rosas? A 10. A 10 mil el paquete. Don Polo, le voy a comprar dos paquetes. Sí, señor. En 50. ¿Le parece? Sí, señor. Dos paquetes de 24 rosas cada uno en 50. Y le voy a dar algo adicional, Don Polo. ¿Usted me ayuda a repartirle esas rosas a las personas que pasen por ese sector? Sí, señor. Pero eso sí, que la mayoría sean hombres. Ese es el reto. Miren, ahí están los 50. Bueno. ¿Ha comenzado normalmente a 10? A 10. Bueno, ahí está. Ya empezamos bien, ¿cierto, Polo? Listo. Entonces, Don Polo Coquetín, arranquemos este reto. Vea, una flor para la subida. Y para los hombres también. Feliz día. Vea. Bien. ¿Los hombres también recibimos? Claro. Esa es la idea. Los hombres. Bien, de parte de la calle la mandamás. Muy bien. ¿Por qué será que no reciben rosas los hombres? No, es que yo no sé. Los hombres nunca cumplen un año y les llevan las flores, se van y las botas. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Bien. Feliz día. ¿Asumió el reto, Don Polo? Eso, bien, Don Polo, finalizamos la primera. Bien. Don Polo, lo más difícil de estar en las calles trabajando. Sí, yo desde que vengo del campo he trabajado en la calle. Yo no he sido alquilado. O sea, le ha tocado sudarse a todos los días. Sí, de hecho, lo que no ha podido es quitarle a nadie. Sí, porque yo he trabajado todo lo que es fruta, comida, de todo. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día. Sí, viejo. Feliz día. Feliz día. Bien. Feliz día. Ignorado. Feliz día. Don Polo, se está haciendo buena venta hoy. Tenemos buena espalda, vea, comprobadísimo. La calle la manda más. Tiene buena espalda y aquí estamos, se le está llenando el negocio al señor. Polo, nos faltan cuántas. Cuatro. Cuatro rosas. Feliz día. Feliz día. Feliz día. ¿Listo? Bueno. Chóquelas. Gracias. Eso, Polo, chóquelas. Eso. ¿Cuántas rosas entregamos? 48. 48 rosas, mayoría hombres. Sí, señor. Le compramos el paquetico de rosas. Sí, señor. Obviamente por el doble del valor. Pero aparte de eso, por usted tener un buen corazón, por ayudarnos a repartir las rosas, le tengo un regalito, Don Polo. Gracias. Muy amable. Para usted, fuerte el aplauso. Bravo. Eso. ¿Le gustó? Sí, señor. Dios los bendiga y que sigan viniendo. Un abrazo, Don Polo. Eso. Oiga, para acá. Oiga, que sigan viniendo. Eso es. Sí. Un feliz día. Que hoy se haga cuatro veces lo que sea de los amantes, Don Polo. Gracias. Dios los bendiga. Y que les den más salud para que vengan. Eso es. Bien.